Dice, Dice, Dice. Dice, 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 Dice. Dice, 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 D más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, así a y b son las longitudes de las dos patas, las patas son los dos lados que forman el ángulo recto. Entonces esto sería una pierna, esta sería la otra pierna que es la longitud de la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, y también el lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces, dejemos que a c a igual a 3, b igual a 4.5 y g igual a r, y usemos el teorema de Pitágoras en la forma c al cuadrado es igual a cuadrados más b al cuadrado. Entonces, de nuevo, c es la longitud de la hipotenusa que es r, por lo que tendríamos r al cuadrado es igual a hacer a la pata que tiene la longitud de 3 centímetros, entonces tenemos 3 al cuadrado más. b será la pierna con la longitud de 4.5 centímetros, por lo que tendríamos 4.5 al cuadrado. Entonces tenemos r al cuadrado igual a 3 al cuadrado es 9, más 4.5 al cuadrado es 20.25. Entonces tenemos r al cuadrado igual a 29.25. Ahora algebraicamente, tendrías una solución positiva y negativa para r, pero debido a que r es una longitud, solo nos preocupa la solución positiva. Entonces tomaremos la raíz cuadrada principal de ambos lados. Lo que nos da r es igual a la raíz cuadrada de 29.25. Ahora que conocemos la longitud del radio, podemos determinar la circunferencia del círculo, y dejaremos el radio en su forma exacta, y luego redondearemos la circunferencia a la centésima más cercana. Entonces la circunferencia es igual a 2 pi r. O en nuestro caso tenemos 2 veces pi veces la raíz cuadrada de 29.25. Y ahora usaremos la calculadora para obtener nuestra aproximación decimal. Tenemos 2. Y luego pi. Y luego multiplicado por la raíz cuadrada. De 29.25. flecha correcta. Entrar. A dos decimales esto sería aproximadamente 33.98 y las unidades serían centímetros. Y a dos decimales. Espero que hayas encontrado esto útil que haya que hacer este curso. Gracias por ver el video.